Dame fuego, dámelo, wey Que me queme sin parar Yo te daré más, yo te daré más Respírame al oído, wey Que este ritmo nos deman Yo te daré más, yo te daré más Cominé a stronger, last so much longer Can't stop, the rhythm gets me high Drinking you in like my oxygen Breathe until my body's on fire La estamina me domina Es más fuerte y poderosa que cualquier medicina Vamos baby, adivina Que tu ritmo se apodera, me alucina y me formina Como un lover que es doctrina Cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la medicina Es tu sangre, mina, fina Tan divina que bailando esta noche no termina Baila baby, mueve los pies Que la tierra tiemble ya Yo te daré más Que el sudor deslice la piel Que nos haga sentir más Que nos haga sentir más Yo te daré más Cominé a stronger, last so much longer Can't stop, the rhythm gets me high Drinking you in like my oxygen Keep breathing until my body's on fire Esta estamina me domina Es más fuerte y poderosa que cualquier medicina Vamos baby, adivina Que tu ritmo se apodera, me alucina y me formina Como un lover que es doctrina Cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la medicina Es tu sangre, mina, fina Tan divina que bailando esta noche no termina Oh, if I'm movin' too fast Me alucina y me formina Como un lover que es doctrina Cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la medicina Es tu sangre, mina, fina Tan divina que bailando esta noche no termina Estamina me domina Estamina me domina � dying como un trabajo en la medicina Mund Titanium Estamina me domina No, 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 no Parecen normal Estamina me domina Estamina me domina Estamina me domina No, 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 no Terap confirmed Medas Estamina y чудot Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.